Por lo general, primero que cae la gana. No mames, ¿eh? Bueno, o sea, como que no te maten, basta, de hecho. En un mini Alex. No, mira, chingatelo, chingatelo, yo me chingo. O dale uno a Alex. Dárselo a Alex, ahí, tómatelo a Alex. ¡Oh! No mames. Sí, sí, sí. Y sin apuntarme. Y sin apuntar. Si la ganamos ya tienes partida, güey. ¡Otro! Tengo granadas, güey. Pues más te vale echarlas ahorita ya. ¿Eh? ¡Échalas, échalas! ¡Échalas! 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 No mames mío! ¡Que es mío! ¡Hijo de putza! Sobrevivimos y con dos esnoifasos, dos no- no scopes que hice. Toma me suicido para ganar, para ganar güey. No me deja nada. No me diste nada Dejé que ven Esperate tu Ahí voy Que es lo mínimo que pueden hacer ¿Qué? Es darme escudos Dame más, dame más No, no usas el botiquín, no lo uses Deja que cargue la pistola de venda Por eso es que está diciendo que me dieran más De escopeta necesito Nunca tienes nada Fue una locura aquí La locura Tranquilo Ahora que te estoy curando Te asusta El trauma de Vietnam me dejó No, cabrón Que no ves como vengo con armadura y todo Ya dejo la pistola de venda ¿Cómo te fue el diosnal, Samuel? No puedo decir que nunca volveré a ser el mismo Y desde ese día Algo cambió dentro de Samuel Oh, no No, güey Ya la perdimos La maldición del Scar Güey, puedes ponerle a una A un Ah, no, ya la has puesto, ¿no? De hecho, creo Sí, güey, ya Ya, ya, ya Esta madre Y ahorita estoy grabando un montón Para después volver fuerte Ah, no, ya tienes que buscar, ¿verdad, Samuel? No, perdón, Alex Perdóname por ser una deshondra Vénganse para el escudo Escudo Para el camión del escudo, men Pues qué más Ah, me voy a decir antes de llamarme Minis, pinche pendejo Pues tenía que asegurar que si había un homen Uh Ese lanzacohetes me llama la atención Aunque necesito una mejor escopeta Por dos A ver, espérate a tu, Rishi Córranle que Creo que hay gente, ¿eh? Sí, sí, hay gente Córranle Me voy Uy ¿Sabes qué hacer para que no te maten? Ya, ya me están disparándome No te preocupes Hijo de la chingada, güey Mira, ya ves Ya ves ¿Para qué les disparas en primera Si no estamos ahí, menso? No, yo no disparé Ellos me dispararon Te hubieras escondido Vanes y a ti O ellos se van Sí, directamente La madre Ya estoy peleando ya Me quedan de constructores No me Vamos para allá Vamos para allá No, ya valí Uh, tumbé a uno Tumbé a uno Ah, qué zumbas Lo iban a revivir Hijo de puta Bueno Bueno Por lo menos Los es Los es Los es Pasos de mi vida Ahí quedan Marcados Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random En mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao 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 Chao